Tras la invasión rusa en febrero de 2022, se van a cumplir, por cierto, el año que viene, dos años ya, de guerra, cuando el ejército ruso invadió Ucrania, pues Ucrania ha tenido durante un periodo de últimos 20 años con revoluciones, problemas y han provocado al final la guerra y la anexión de Crimea a Rusia y el conflicto que estalló en febrero. La Revolución Naranja consistió en una serie de protestas y acontecimientos políticos que tuvieron lugar en Ucrania a finales de noviembre de 2004 hasta enero de 2005. Todo ello se produjo en el contexto de elecciones, en los que hubo corrupción, intimidación de votantes y fraude electoral directa. En Kiev apareció un movimiento de resistencia civil en el que participaron miles de manifestantes diariamente. A nivel nacional, la revolución se caracterizó por una serie de actos de desobediencia civil y huelgas generalizadas o organizadas por el movimiento de oposición. Claro, la Revolución Naranja coincide al final con elecciones, hay corrupción, intimidación de votantes, intimidación, tienes que votar a este cada uno, bueno, según el candidato de los dos que se presentaron, hay fraude electoral directa. Al final, un grupo, pues, un movimiento de resistencia civil en el que participaron miles de manifestantes de forma diaria y al final que provocó, pues, una serie de actos de desobediencia civil, igual que las generalizadas, organizadas por el movimiento de la oposición, claro. Y claro, en las elecciones que se celebraron, el COVID-2004, se presentaron Víctor Yushchenko y Víctor Yanukovych y el problema es que al final, con todos los resultados y todo lo que se produjo de la corrupción, la intimidación a los votantes, el fraude electoral, pues, provocó que el propio Tribunal Supremo de Ucrania convocase elecciones para el 26 de diciembre de 2004, es decir, ya, en plena Navidad, que se convocaron. Al final, el triunfo fue para Yushchenko frente a Yanukovych. Es decir, que todo esto viene más ya a los problemas que vienen de Ucrania. En la actualidad, viene por la corrupción, intimidación a los subvotantes, el fraude electoral, elecciones que se celebraron en noviembre de 2004, hubo fraude, con todo eso que hubo, provocó al final que el propio Tribunal Supremo de Ucrania convocase elecciones para las Navidades, con el triunfo, finalmente, de Yushchenko sobre Yanukovych. Ucrania, pues, el presidente Yakunovych, que firmó un acuerdo con la Unión Europea para que el país entrase en Europa, al final, todo ello quedó estancado. Y, además, cuando se intentó la incorporación, que se firmó el 30 de marzo de 2012, finalmente, no pudo entrar. Primeramente, porque la Unión Europea le exigió al gobierno ucraniano la liberación de Yushchenko, y Yushchenko, que eran opositores al gobierno, y luego, además, el 21 de noviembre de 2013, el gobierno de Azharov, en el que llegó a un acuerdo entre la Unión Europea y el país, es decir, Ucrania, se suspendió todo. Las razones fueron la caída de la producción industrial y el mantenimiento de las relaciones con la comunidad de estados independientes, el PI. Sí, sí. Bueno, esto se produjo cuando la Unión Soviética se disolvió en los 15 estados dentro de esa comunidad de estados independientes. Yanukovych asistió a la cumbre de la UE, declinó la oferta europea, Azharov reprochó a la UE y al Fondo Monetario Internacional la falta de apoyo económico, que hubiera compensado el divorcio comercial con Rusia, y también es que Moscú estaba detrás de todo ello porque no quería tampoco desincorporarse a la Unión Europea. Entonces, al final, el gobierno de Kiev tuvo que suspender el acuerdo con Europa. El Euromaidan se produjo tras una serie de manifestaciones y disturbios heterogéneos de índole europeísta, independentista y nacionalista de Ucrania. Es decir, su estallido se produjo el 21 de noviembre de 2013 y al final, el objetivo al final de esta revolución era que muchos de los ciudadanos ucranianos querían acercarse a Europa. Con la ruptura, con las presiones al final de Estados Unidos, la caída de la producción industrial, la cooperación con el resto de los estados independientes de esa comunidad, el CEI. Finalmente, no entró. Presiones por parte de Rusia en esa época. No estaba Putin, pero había dirigentes que estaban. Y al final del 21 de febrero de 2014, el presidente ucraniano Janukovic huyó del país y el Euromaidan finalizó el 23 de febrero de 2014, a los dos días. Jefrenov responsabilizó a Janukovic del sapeado del país y además de que hubo además víctimas y problemas en Ucrania, etc. Turchinov asumió la presidencia de Ucrania y se convirtió en presidente en funciones para coordinar las tareas de gobierno. Es decir, para finalizar todo lo que había dejado más o menos el anterior presidente electo Janukovic. Hay que decirlo así. Y claro, apareció Janukovic el 28 de febrero en la ciudad rusa de Rostov del Don, en el cual dijo que tuvo que denunciar un presunto golpe de estado, etc. Y que se marchó. Bueno, todo ello al final, cuando terminó el Euromaidan en 2014, provocó que Rusia se anexionara. Bueno, primero que invadiese la península de Crimea, que más tarde se la anexionara en 2014. Y bueno, pues ocho años más tarde, cuando Zelensky se acercó a la Unión Europea en 2019. Y ya en los años posteriores, al final, el régimen de Putin, el régimen de Moscú, vio que no. Y en febrero de 2022 invadió Rusia-Ucrania. Y más, viene todo esto por los problemas que vienen existiendo en el país, porque lo que intenta al final Ucrania es acercarse a Europa, a la Unión Europea. Se acerca, se aleja, se acerca, y al final los acuerdos, pues tampoco es que se materialicen. Y provoca todo ello, pues bueno, que todavía haya tensiones, por Rusia que está detrás, porque Europa quiere que se acerque, porque además Ucrania también se quiere acercar a la OTAN, porque Rusia no le interesa, porque hay presión. Bueno, como más o menos sucedió con Georgia, o Moldavia, en su momento, en los años 90, cuando se desintegraron. Y bueno, en los años 90 Moldavia fue, y luego en 2008 Georgia. Y las zonas al final de lo que se produce. Y luego, bueno, las revueltas que ha tenido en otras zonas. Vale. Como Chechenia. Chechenia en realidad sí que quería independizarse de Rusia, pero luego con la alianza y tal. El nuevo régimen es pro Moscú, es decir, es pro cercano al Kremlin, y todas esas cosas. Pero Ucrania, con Zelensky lo que quiere es acercarse a Europa. Que lo puede conseguir, o sea, a lo mejor en un futuro lo puede conseguir adherirse a Europa. Pero a la OTAN es algo más complicado. Pero bueno, con ello finalizo y nada, comentar que tengo para la historia. Y si os ha gustado este vídeo, dale a like, suscribiros y poned comentarios. Saludos, adiós.